Muy bien, vamos a hacer la revisión de otro ejemplo en donde se puede identificar un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos la integral de diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 4 más 2x menos x al cuadrado. Aquí podemos ver que el contenido de la raíz cuadrada que es 4 más 2x menos x al cuadrado, podríamos reescribirlo de esta forma, como 4 menos, abrimos un paréntesis, x al cuadrado menos 2x. Y dentro de este paréntesis, donde están x al cuadrado menos 2x, aquí podríamos completar un trinomio cuadrado perfecto. ¿De qué forma? Sacamos a x al cuadrado, vamos a sacarle la raíz cuadrada y esto nos da x. Después vamos a dividir el menos 2x entre la x que habíamos obtenido, pero por 2, es decir, 2x. Y esto del resultado nos da menos 2, perdón, menos 1. Menos 1, entonces si el menos 1 lo elevamos al cuadrado tenemos 1, significa que si agregamos al paréntesis un 1, entonces estaríamos completando precisamente un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo que está del lado derecho de esta ecuación, se puede reescribir como 4 menos x al cuadrado menos 2x más 1. Muy bien. Pero ¿qué agregamos? Agregamos un 1 multiplicado por un menos 1, es decir, en realidad agregamos un menos 1, pues tenemos que agregar un 1 positivo para que esto quede sin alteración. Entonces esto se puede reescribir también como 4 más el 1 son 5, menos, y el paréntesis se factoriza, tenemos x menos 1 elevado al cuadrado. De esta forma vamos a reescribir el integrando. El integrando va a ser, nuevamente se reescribe como diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 5 menos raíz de x menos 1 al cuadrado. Ok. Y entonces aquí la pregunta es ¿de qué forma se puede integrar esto? Bueno, ahora aquí generalmente en este tipo de integrales cuando se completa un trinomio cuadrado perfecto hay que usar el método de identificación, es decir, si decimos que a cuadrada es 5, a va a ser igual a raíz de 5. Si u al cuadrado va a ser x menos 1 al cuadrado, u va a ser igual a x menos 1 y diferencial de u va a ser igual a diferencial de x. Diferencial de x sí está en el integrando. Entonces la integral en términos de u nos va a quedar como diferencial de u sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos u al cuadrado. Y esta es una integral inmediata. Esta es una integral inmediata. Aquí nos va a quedar ángulo cuyo seno es u sobre a. Y por último ya escribiendo en términos de x vamos a tener ángulo cuyo seno es x menos 1 sobre raíz de 5 más constante de integración.